No sé, tampoco me parece tan complicado, teniendo en cuenta que además el teclado del MacBook es más estrecho que toda la pantalla. O sea, incluso puedes hacer un teclado más grande. Y volvemos a la misma. Está un poco enfocado en el terreno profesional. Si tú estás tomando a notas, lo hablamos ayer también en tu universidad, o te está dictando tu jefe o algo, cuando diga una palabra con Ñ, decirle espérate que tengo que pulsar Ñ, F1 y ya tengo la Ñ. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Ah, bueno, es que me quedé en la Ñ. No, o la pones con N y luego ya cambiarás todas las palabras con Ñ. Es que es cutre, ¿no? No, yo creo que se van a centrar en su mercado y ya está. Porque americano y estadounidense. Tú sabrás mejor que yo, a diferencia de qué hay con el americano-inglés. Creo que en carácteles serán los mismos. Son iguales, estoy pensando desiguales. Claro, es igual, pero han querido matizar inglés-americano. Es que lo han querido matizar, ¿eh? Es que no es que lo ha dicho la propia Apple, no ha puesto solo en inglés. No, inglés-americano. Yo ahora es que estoy mirando aquí las fotos y sería tan sencillo como el Caps Lock, que es el botón que mantiene las mayúsculas fijas, y el botón de Return los hacen más pequeños los dos y ya cabe una Ñ. Claro. Es tan sencillo. Los que nos veis en YouTube lo vais a ver perfectamente. El Caps Lock es este de aquí y el Return, al revés, bueno, el Return y el Caps Lock. Los hacen más pequeños y ya cabe. Es una solución bastante rápida. Ya está, no tiene más. Lo enseñaremos y poco más. No sé yo si lo vamos a llegar a enseñar. No, porque es muy caro. O sea, es que realmente incluso me parece... Fíjate que incluso cuando está así doblado, fíjate que es muy finito y muy atractivo, ¿no? Pero me parece muy caro. Muy, 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 muy caro. Igual lo que empieza a ser atractivo es el tema de teclados que saquen con Bluetooth. Sí, yo creo que el propio nuevo de Apple o el antiguo, pues, o sea, que compras una funda con base, que la puedas poner de pie el iPad y tal. Sí, totalmente. Estás ahorrando un pastizal. Porque, bueno, las fundas. El siguiente accesorio, de hecho, del que os vamos a hablar son las fundas. Las fundas del iPad Pro, no sé si has mirado las fundas del iPhone, cuero y silicona, ¿no? Me parece que hay. Y no sé si recuerdo de memoria, hay cinco o seis colores, ¿no? Azul, rojo, negro, blanco, verde, blanco, hay un montón de colores. Mínimos seis o siete, sí. Sí, por eso. Y luego en silicona y en cuero, ¿no? Dos precios que eran 49, 39, 49 o 39, 59. No recuerdo, pero no es lo importante. Lo importante es que para el iPad Pro cogen y sacan dos colores. Y con un precio también, sí, sacan accesorios para el iPad, vamos a entrar en fundas, porque es que es de coña, quiero decir el precio exactamente, son, no, esto es del iPad, 89 euritos. Pues no son caras, ¿eh? Mira, estoy viendo ahora mismo, la de la Airbar es lo mismo, ¿eh? No, son 69. 89 euritos, sí, estoy viendo, es que los que veáis, fijaros, la diferencia de colores que hay para el, este es para el iPad mini, ¿vale? Todos estos colores, y para el iPad Pro, ¿negro o blanco? Que por cierto es blanco, o sea, eso es una guarrada, se debe de poner de guarra, pero tela. O sea, SmartCase, SmartCase para el iPad Air 2, 89 euritos. Ah, pero es la Case. Es que no hay otra. Bueno, la Case, sí, esta es la que tú hablas con, es Case. La SmartCase, yo hablo de la pantalla solo. Vale, vale, vale. Sí. La SmartCase es 89 euritos. Claro, pues claro, pero la SmartCase para el iPad 2 te cubre la delantera y la trasera. Es que no hay el SmartCase para el iPad 2. No, es para el iPad, ¿han quitado las covers? No, está aquí la cover para el iPad 3. El Nike, ¿están aquí? ¿El bolioletano? No, sí, siguen, ¿eh? Sí, sí, siguen, siguen. Son 45 euros. Pero para leer. Para leer. Dos, digo yo. No, no. Para leer dos no es lo mismo que el uno. Sí, vale. Sí, sí, vale, vale. ¿Qué hice una entrada de eso? Vale, pues si tú hiciste una entrada, vale. Pero nada de plantiquitas. Bueno, de hecho si pones la compatibilidad sí que sale. Pero bueno, por ejemplo, la funda con teclado de Logitech para el iPad 2 son 99 euros. Pues que ya me parecía a mí, cuando la probamos, ¿te acuerdas? Que ya me parecía a mí muy cara. Cara. Esta iba por Bluetooth. Bueno, pues quizás aquí está el mercado de lanzar fundas que no usen el conector de Apple. Y bajen el precio. Y ha visto la del Pro, para ser exactos, 149,95 euros. Sí, son 50 euros más. Es que es mucho. ¿Y va con ñ? No. No se ve que la imagen da ñ, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Les han prohibido? ¿Apple ha prohibido a los desarrolladores? No, no la vas a ver. No, no lo voy a ver. Estoy intentando verlo. No, va sin ñ. ¿Va sin ñ? C, V, B, N, M. Luego, sin embargo, hay un punto y coma ahí enorme y un cap shock también enorme. Qué raro. No sé, el retro, el swift, son muy grandes. Bueno, igual, igual es por las... Lo que tú dices, ¿ahí entra o no hay? Sí, sí, entra, entra. Pero en las secciones de inversiones... A ver, lo voy a añadir, si lo añades a la bolsa... No te incluye... No, no quiero pagar, gracias. No te incluyen características... Es que estamos investigando porque es curioso, ¿no? Pues no, no habla absolutamente de nada. Dice que funciona con el Smart Connector. Habla del peso, pero no habla de si tiene ñ o no tiene ñ. Por cierto, por fuera es bastante fea. Por fuera y por dentro, ¿eh? A ver, admitámoslo. Joder, vaya golem. Pero bueno, ya sabéis que la funda, la verdad es que nosotros no... Funda con teclado y las fundas... Fundas yo creo que sí que es necesaria, bro. Es una pantalla muy grande y es peligroso tenerlo por casa, que no se apoye algo encima, la verdad. Y bueno, vamos a saltar al siguiente producto, que es el que, bueno, el que te enseñé ayer, ¿no? Que es el nuevo teclado inalámbrico, que se llama Smart Keyboard Inalámbrico, ¿cómo no? Y pues también estamos hablando de un precio muy alto. Por un juguete. Sí, y tú cuando lo cogiste, aluciné. Me dijiste que si me lo había comprado en el Toys R Us o en juguetos, ¿no? Plástico, 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 más plástico y todo plástico. Es curioso. Tú lo ves por delante y dices, guau, qué chulo, ¿no? Lo coges, lo coges y dices tú, pero si esto es de plastelina. Es todo plástico. Plástico, puro y duro. Interesante. Además de, para mi gusto, siempre lo diré, feo, ¿eh? Sí, a mí, más que feo, yo no diría que sea feo. Diría que el anterior es más bonito que este y más moderno que este. Eso te iba a decir. Y una cosa que estuvimos también de acuerdo, parece que el nuevo modelo es el anterior. Sí, sí, sí. Yo lo tengo muy claro. Y de hecho, en el análisis que estoy preparando y demás, más específico, lo digo claramente. Me parece más bonito el anterior, cien veces. Ahí hemos fallado, pues lo llego a saber y te lo hubiese llevado ayer. Y pues ya me has comprado los dos juntos. Sí, bueno, como tengo el cableado y incluso me parece más bonito el que tiene cable antes que este. ¿Qué tiene de bueno este teclado? Pues tiene de bueno que tiene batería. Batería de litio y punto. Y el nuevo teclado es el mismo teclado. En vez de ser la tecla que la tienes que, pues como que presionar mucho, entre comillas, tiene las teclas estas con la nueva, el nuevo diseño que lo llaman, de mariposa o de tijera o... Ah, es que están las teclas más pegadas al teclado y que te cuesta menos trabajo, entre comillas, pulsarlas. Parece que estás escribiendo la máquina del ruido que hace. Hace muchísimo ruido el teclado. O sea, pega, o sea, yo me imagino una clase entera de todo el mundo, en una biblioteca, todo el mundo, con estos teclados. Máquinas de escribir. Y yo lo prohibiría porque hacen un ruido impresionante. A mí me sorprendió, a mí me sorprendió mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí, es bastante, es bastante llamativo. Hay una comparativa que le he dicho a Raúl, es que mi hija le ha pedido a los reyes. Sí. Le ha pedido a los reyes que le traigan el típico ordenador de niños, estos para... Ah, sí, 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 fue buenísimo. Y lo veo, lo veo parecido. Lo ves parecido, un poquito más gordo será, ¿no? Está gordo, ¿eh? Pero en construcción de materiales, es que ella ha pedido, que para eso es muy como yo, que le gusta siempre lo más... Que nadie le diga nada, porque tiene cuatro años y todavía... Ya, pero todo se queda. Todo se queda. Claro, pero ella dice, de todo, dice, me gusta este. Digo, qué jodida. Y aunque parezca una barbaridad, es que los materiales de construcción son los mismos, creo yo, ¿eh? Es plástico, un plástico bonito, eso sí. Bueno, un plástico bonito, un plástico. Bueno, lo que llamemos chasis, porque la tapa es plástica pura y dura, pero de dentro tanto. O sea, lo que han hecho es poner una... Imitan aluminio, que yo creía que era aluminio. Y cuando cogí, dije... No, 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 lo de atrás es plástico, lo de delante es aluminio. Pero un aluminio muy, 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 muy... Bueno, muy finito, claro, sí, pero bueno, aluminio. Tampoco necesitas un aluminio de cuatro milímetros. Sí, pero que te dé la sensación en mano de que cuesta lo que cuesta. Bueno, sencillamente que tú coges el, insisto, el que tiene cable o coges el teclado anterior y es aluminio. O sea, tiene una parte de plástico por detrás, pero es aluminio. Un aluminio que lo coge en mano y dice, joder, este teclado es bueno. Y luego por calidad. Por el precio que tiene, 119 euros, pues también debería ser de aluminio, no sé, si no, ¿por qué estoy pagando tanto dinero? No sé, es un teclado Bluetooth, ok, lo tiene a 19 euros. Entre 109, o 119 y 19 euros, esos 100 euros de diferencia, ¿qué me aportan? Que se teclea de forma distinta. O sea, batería, si es que la batería... La batería, pero el otro también tiene batería. El otro también tiene batería. No, digo, lo que nos quiere aportar con este nuevo teclado es eso. Bueno, una cosa buena, o una cosa que nos ha encantado que no tenga, estoy en modo ironía completamente, es que no se incluye retroiluminación. Y aún más, vamos a puntualizar, en los Mac, la retroiluminación está, si recuerdo bien, si veo bien, en el F5, F6, ¿vale? Sí, siempre. Este F5 y F6 de este nuevo teclado... Están en blanco, súper cutre. Tiene el F5 en chiquitito, como suelen tener, y la parte donde tendría que venir el icono de subir o bajar la iluminación del teclado están en blanco. Es súper cutre. Y nosotros tenemos nuestra teoría. Y creemos que Apple lo iba a integrar, o por lo menos yo, que lo iban a integrarlo y dijeron que estos son los 50 euros más. Y no lo integraron o se verían con algún problema para integrar la retroiluminación. Y en vez de cambiar la botonera, es decir, bueno... Son, mira, es que... Me estoy mordiendo la lengua con lo que iba a decir, pero... No te la morda, por favor. El podcast, en su análisis, habla bien, habla tranquilo, pero el podcast no es para que te muerda la lengua. Son gente con poca vergüenza. Porque es que lanzar un teclado que sea más feo que el anterior, más caro que el anterior, con las mismas características que el anterior... Y lo único que cambié es que ahora en vez de pilas tiene batería... Venga, hombre... Eh, Bluetooth 4.0, ¿no? Pues me parece muy bien. ¿Y qué? Nada, nada. Ironía de nuevo. Ya, por eso. O sea, me estás metiendo... Es que yo insisto. Que el teclado de OK, que son 19 euros, también tiene Bluetooth 4.0. Sí, 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 claro. O sea, es una tecnología que no es el corte transversal del láser de gama beta. No, es que es Bluetooth 4.0, que es una gama hiper barata. O sea, el Bluetooth es una tecnología muy barata. De hecho, te puedes comprar un pinchito por 5 euros. ¿Por qué lo han hecho tan caro? Pues porque deben de llevar un margen... Este teclado, ayer dijimos que les costaría unos 10 euros hacerlo. Sí, yo no creo que cueste más. Yo dudo que cueste más. A ver, ¿qué escala? Como el Made in este que me enseñaste. Medin China, o sea, el ensamblaje te ha costado 50 céntimos. Claro. El empaquetado, 20 céntimos. Y el teclado, 18 euros hacerlo. El resto, beneficio. 100 euros de beneficio, 5 veces más. O sea, ni una botella de vino en un restaurante te cuesta tanto. Es que tela. Bueno, tú y tu vino, te bebés agua.